¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Emanuel Emanuel fue el nombre profético que se le da al Mesías cuando Isaías lo anuncia. Significa Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. El término Emanuel en la Biblia se usa por primera vez como una señal de un suceso futuro próximo. En este sentido, el profeta Isaías entabló una conversación con el monarca del territorio de Judá, llamado Acaz. En ese tiempo, el rey estaba nervioso y con miedo debido a que los gobernantes de Israel y Siria se aliaron en contra de él. Por su parte, Acaz buscó ayuda en el trono de Asiria. Un día, mientras esperaba el ataque inminente, salió con el fin de hacer una inspección en el suministro de agua potable. Fue allí en donde se encontró con Isaías, quien le dijo que no debía preocuparse, ya que el Omnipotente estaba con ellos. Así pues, les puso que debía confiar en el Todopoderoso, que pronto nacería un niño en su casa a quien debían llamar Emanuel. Esa sería una señal que recordaría que Dios se encontraba con ese pueblo en todo momento. Además, vaticinó que el rey Asirio acabaría con sus enemigos en algunas guerras. Así sucedió. Tiglath III invadió Damasco. Después, azotó Galilea, Galahad e Israel. Judá también fue saqueada y conquistada en repetidas ocasiones. No obstante, Jerusalén, el verdadero pueblo de Dios, no se tocó de forma milagrosa. Los escritos dicen que si Acab daba la confianza al rey de los cielos, Judá no pasaría por la terrible experiencia. Pero como nunca quiso entregar su fe, pagó el castigo de la desconfianza y por preferir aliarse con los asirios. Luego del sufrimiento de esa ciudad, Isaías, de modo irónico, la denominaba como la tierra de Emanuel, en una comparación de lo que pudo suceder con lo que en verdad aconteció. Mateo nos deja muy claro que el cumplimiento de esta profecía fue el nacimiento de Jesús, de una virgen, María. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. Que traducido significa Dios con nosotros. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo, el evangelista, tomó lo que dijo Isaías y lo aplicó a la persona de Cristo, pues el nombre surgió en modo de promesa de que el Señor estaría con su comunidad y la salvaría de sus enemigos. Por lo que cuando se envió al Hijo, se inspiró y proclamó que era el auténtico Emanuel. Porque el Mesías tenía el mismo propósito, el de liberar al gentilicio de sus pecados. De tal manera, Jesucristo es un sinónimo de esta denominación, ya que se entiende que mediante él, Dios nos cuida. Podemos encontrar la palabra Emanuel en algunos de estos pasajes. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Isaías 8, versículos del 8 al 10. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Oh, Emanuel. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En luz a las naciones, en el programa semanal, ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.